Música 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 Vamos Este nivel De chungo Voy a agafar Ah me encanta este Kevin Y por acabar A Cindy Que gallina soy Creo que voy a hacer tres partes Porque me ha Fastidiado el El video Alguien Muy Especial Allá Veo por esto En mensajes Dicen Ahora mismo en mensajes Puedes encarar Poner online En la play 2 En mensajes Porque estoy confundido Encara te wifi en la play 2 Slim O no te wifi en la play 2 Slim Porque me encanta en Slim No en Fat Porque Fat Me dice error Pero en mensajes Te encarar En Londine Porque me encanta esta sala Si Pensara Pues te Ha salido Juegos nuevos Porque quieres este Ok Que? Que? No Lo siento Lo siento Lo siento Y lo siento Por esto A joder Que tengo siempre que hacer esto Bueno En este juego Me encanta Me encanta Por la forma de Que las personas Lo En este juego Los jugadores CPU Controlames Si A ver Puedes decirme Si Encara te wifi En la play 2 Encara te wifi O necesita cables O algo Puedes enviar Este tipo de mensaje O O estos tipos de mensajes Diciendo No No te wifi O no No puedes ya wifi Porque la compañía Sony Se ha Se ha desaparecido En online En red Puedes enviar mensajes Lo siento 's Lo siento No Lo siento Es Tampoco Lo siento A mí me encantan estos tipos de juegos, es una supervivencia en online, los Resident Evil con online, porque primeramente los CPU son tontos, son torpes, no agafan cosas útiles y CPU me refiero a estos que controla por el ordenador, que note jugador controlando estos desgraciados personas que se es Kevin y Cindy Oh, este video es el Red Home Eh, Cindy Toma Tío, que asunto Joder, no Marcha, macho Mira, una buena idea Bueno, buena No, toma, ya está Emplazando por esto Tío, madre mía, guay chica Y dicen que té 29 años Mejor dicho, 29 gramos de cerebro Vale, no te sonido Tengo que pagar Asca, da muito Da muito Lo siento Tengo que pagar Desgraciados las personas que pagan ¿Por qué? Bueno, yo siempre estoy preguntando Ahora es la vida para pagar Es un poco tonto esto de pagar Pagar para tener el sonido en audio Tienes que ir al web Trincas game Trincas game Trincas game Sí En este costado aquí Siempre me confundo los controles de Resident Evil Outro Rock File 2 a File 1 File 1 a File 2 El File 1 que me refiero al normal Resident Evil Outro Rock O el File 2 Porque no son iguales Los controles Son más diferentes Ahora que me viole Me viola El elefante este Joder Y tengo que estar al costado de la puerta para abrir Bueno, esto es bien También Bien Bien Siempre Asca 2007 Quería también jugar online en este juego Porque Primeramente Te cuate jugador No te No te Tres Te cuate Y estoy jugando con PSX 2 Porque no tengo la cámara Bien para Poner Poner Costar de un mueble Ya viene el puto Desgaseado Ya viene ¡Qué tonta! ¡Puta! Ah no Por esto quiero jugar online Por esto Tío, son tontos Mira, mira Y la puta En cara Se resiste Bueno, para el elefante Esta está haciendo el mismo movimiento Es como que está en robot ¡Puta! Ya me estoy cansando con esto ¡Puta! 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 Y se llama Cindy Mejor Lo llamo Cindy el torpe ¡Puta! A ver, pues sí, eh ¡Chis! Voy a guardar Y ya me voy Por La segunda parte Cosas salvajes Un cuento muy largo Un cuento muy largo Un cuento muy largo ¿Vale? Soy español y francés Siempre en los primeros videos Dice esto En la descripción del video Siempre digo Soy francés y español No Italia Ni Japón Y ya me voy Y ya me voy Y... Bueno, no pasaré Y ahora Waldo Me despido Sabe Bueno, me voy Porque esto ya es Una vez A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!